Me he venido afianzando, sabemos que en el semestre comencé ni en la convocatoria. Si he estado aquí, si he sido titular hoy es porque he sabido esperar. Mi momento ha llegado y bueno, el profe es el que escoge. Cada uno estamos capacitados para prepararnos físicamente, mentalmente, futbolísticamente también. Y se han demostrado los trabajos que hemos venido haciendo, doble jornada, con los preparadores físicos, con los compañeros. Porque últimamente siempre pasamos más con los jugadores, bueno siempre, entre nosotros porque somos una familia que con nuestra propia familia. Y que las personas están hablando, ya eso no me incumbe. Yo siempre estoy concentrado en lo mío. Siempre trabajo para mí, para el equipo. Y si algún día se me proponen una selección Colombia, es por lo que quiero trabajar hoy en día, pues ese es un sueño para mí.